El día de hoy fui abducido por una nave alienígena en Minecraft Y tendré que ayudarlos a capturar un montón de mobs para que me den mi libertad ¿Podré lograrlo? Quédate hasta el final del video para descubrirlo Pero antes de comenzar tienes solo 5 segundos para suscribirte, dejar un like y comentar la palabra ALIEN A todos los que lo logren les voy a dar un colazoncito, ahora sí, vamos a comenzar con este video Ah, ah, ¿dónde estoy? Eh, hola, hay libros, eh, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Eh, ¿y mi mano? Eh, mi, ¿qué, qué son esas cosas? Esperen, ¿qué, qué me pasó a mí? Ok, parece un salón de clases alienígena Eh, bueno, no me puedo sentar, no, no me puedo sentar Y, 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 ok ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¡Esto está raro! Bueno, vamos a ver qué dices Ok, a ver, ella es mi maestra de abducción alienígena Al parecer los aliens me capturaron para que los ayude a abducir cosas O bueno, animales Bueno, pues vamos a ayudarle a los alienígenas Aunque no me gustó la forma en que me abdujeron Pero bueno, pues ya estamos aquí Así es que, bueno, creo que todos están bloqueados Vamos al primero A ver Eh, ok Ok, 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 a ver Uh, tengo, tengo esto Tengo esto, ¿qué es esto? A ver Oh, es un arma Oh, creo que con esto los puedo abducir Y esto es... Un teléfono Ah, con esto me voy a casa Ok, a ver Aquí tenemos a... ¿Qué sé qué eres? Pareces un guardián Ahí no, ahí no, se enojó Se enojó No, 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 ¿y ahora qué hago? Eh, no me vas a dejar de seguir, ¿verdad? Ok, a lo mejor lo puedo perder Vamos a intentar perderlo Soy mucho más rápido que él Eso sí Entonces vamos a subir por acá Después por acá Por acá Sí, sí lo perdí, sí lo perdí Ahí hay otro, ahí hay otro, no me ha visto Ah, ok, ok, tiene un como rango de visión Tengo que hacer esto muy, muy despacio Entonces, ok, creo que aquí Aquí está la vaca, aquí está la vaca que tengo que abducir Pero el problema es que está esa cosa Si me oculto atrás del árbol No, 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 sí me vio, no creo que no me ha visto Creo que no me ha visto, me está buscando ¿Ven? Me está buscando pero no me ha visto Ok, 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 ya puedes irte por favor Ya puedes, no, ya me vio, ya me vio Ah, no, ayuda Ayuda, ayuda, por favor Por acá no bajas, ¿verdad? Por acá, ok, sí baja, sí baja, sí baja Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer Ay no, ay no, ahí está el otro ¿Y ahora qué hago? Ya no viene atrás de mí Creo que sí me da tiempo, me da tiempo perfecto de abducir a la vaca Vamos, 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 vamos Sí se puede, sí se puede, sí se puede Vaca, no te muevas Listo, listo, oh, ahí viene la nave Se la lleva, se la lleva, perfecto Pues prueba uno superada Oh, y eso estuvo difícil, eh Ah, ya se desbloqué el nivel 2, ok, bueno Espero te haya gustado eso Vamos al nivel 2 Ok, ok, ok Tenemos montañitas Perfecto Ok, ahora es una oveja y un puerco lo que tengo que abducir Y los guardianes ya vimos que son de mucho cuidado A ver, veamos qué hay por acá Listo, 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 perfecto Ya pasé el primer guardián Y ahora vamos con la oveja Tiene su propio guardián Muy cercano Eso puede ser un problema Entonces hay que hacer esto con muchísimo, pero muchísimo cuidado La ovejita también puede verme A ver, el guardián, vamos a ver cómo se comporta Ok, creo que sí la puedo abducir, eh Venga, venga, venga No te muevas, no, oveja No te muevas No, 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 no Si ese guardián me ve va a venir por mí, eh Ya se va Yo me acerco a la oveja muy sigilosamente Y comenzamos la abducción Perfecto, sí se puede, eh Sí se puede, sí se puede Y listo Debería de venir la nave Ahí viene la nave Se la lleva En tu cara, guardián Ahora nos falta el puerco Comenzamos la abducción Venga, venga No te voltees No te voltees, guardián No te voltees, guardián No te voltees Ya casi está Listo Y ahí viene la nave por él Y se lo lleva Perfecto Siguiente escenario completado Ahora vamos con el siguiente Parece jungla, ¿no? Oh, sí, es la jungla Es la jungla Bueno, pues vamos abduciendo A muchos animales Llevamos tres Ok, tenemos la jungla Muchos guardianes Y aquí hay que abducir Un loro Un panda enfermo Y un ocelote Lo primero que hay que hacer Es encontrarlos En este bosque de bambú Debería estar el panda ¿Qué es eso que se ve ahí? Oh, es un guardián Oh, aquí está el panda Aquí está el panda Perfecto A ver Sí, sí era, sí era Bueno, adiós panda Tenemos al primero Vamos a buscar el segundo Ahí está el ocelote ¿Puedo brincar desde aquí al agua? Espero sí llegar Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego Uy, eso estuvo muy cerca Pero sí llegué El ocelote está acá arriba El ocelote está justo encima de nosotros ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Y por cierto, voy agachadito No quiero que nada me pase Vamos ocelote, vamos ocelote No, 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 no Me muero, me muero, me muero, me muero Ok, aquí no me alcanza Eh, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue el guardián? El guardián se fue Ok, no sé cómo sigo vivo El guardián se fue Voy a aprovechar Abducimos al ocelote Y listo, tenemos uno más Perfecto Ahora nos falta el oro Ok Ahí no, ahí no Ahí viene, ahí viene No, 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 se fue Se fue Supongo que el oro estará por aquí Nos falta el oro No sé dónde esté Aparte es muy pequeño Eh, aquí vi algo Aquí vi algo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esa es la señal Esa es la señal Tiene su propio guardián Pero esa es la señal del oro Me pregunto si puedo bajar por aquí No, pero ahí está un guardián Bueno, igual si brinco hacia acá Y si lo obtusco así Desde aquí Sí se puede Sí se puede Sí se puede Vamos, 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 vamos Poquito más Poquito más Listo No logré colgado de una palmera Siguiente nivel Me parece de Tundra, ¿no? Taiga Ok, es la taiga Vamos a la taiga Perfecto Ahora cuántos animales serán Ok, ahora es un zombie Un gato Un comerciante Y un aldeano normal Bueno Pues vamos a buscarlos Ok, ahí hay otro Otro Sí, sí, sí Vete, vete No vienes para acá, ¿verdad? No, tu camino no es hacia acá Te vas a ir hacia allá Ya vete Ya vete Ok, ya se va Ok, aquí está el comerciante Primero tú Comerciante Comerciante No te vayas, comerciante Por favor, no te vayas Tenemos al primero Perfecto Ahora hay que buscar al segundo Ok, sí es una aldea bastante normal Pero no encuentro Oye, ahí está el aldeano Aparte es el aldeano verde El aldeano que es como más propenso a los accidentes El que nunca consigue un trabajo Ese aldeano justa No, me vio No me vio No, no me vio No me vio, no me vio Ok Creo que desde aquí lo puedo abducir Si lo abduzco desde una altura Sería más seguro Sí, sí se puede Sí se puede Sí se puede, sí se puede Deja de dar vueltas al aldeano Ahí no, ahí viene ese Ahí no, ahí viene Ahí viene Hay que escondernos Escondido entre los árboles No tienen que enterarse de que estoy aquí Creo que cuando se vaya su protector Va a ser mucho más fácil Y comenzamos la abducción Que sea rápido Por favor Que sea rápido Casi lo tenemos Y listo Tenemos uno más Ahora solo hay que buscar un gato Y un zombie aldeano Ay no Ay no me vio Ay no me vio Me vio Me vio Me vio Tengo que correr Tengo que correr Me voy a entrar en el bosque Tengo que correr por mi vida Vamos, vamos, vamos Que no me agarre Que no me agarre Vámonos Ok Logré perderlo Y ahora Vamos a subir por acá A ver que hay El ocelote Estamos buscando al ocelote O al zombie No sé dónde podría estar el zombie Uy no Uy no, 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 no Vamos a intentar abducir a los ocelotes Rapidísimo No corras, no corras No, no Es que corre Es que es rapidísimo Aparte Y ni siquiera es un ocelote Es un gato Vamos gato Vamos gato Vamos gato Ahí viene su guardián Ok Ok Lo tengo, lo tengo Ahora vamos a escondernos entre los árboles Veamos cómo se lo lleva Y su guardián Jaja No, no, no Espera, espera No me vio No me vio No me vio No, no me vio No me vio Perfecto Vámonos, vámonos Ok ¿Qué le pasó a tu gato? ¿Me lo llevé? Jaja No se lo esperaba Pero ahora nos falta el zombie ¿Dónde puede haber un zombie? Ok Tiene su guardián Ahí está el zombie Justo aquí No, 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 no No, no, no Ahí está su guardián Viene para acá Sí Vamos, 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 vamos Ni siquiera se dio cuenta su guardián Listo Navecita espacial Ven por él Ahí, vámonos de aquí Estamos de regreso Y ya desbloqueamos otro Ya solo nos faltan cuatro Esto va bien Bueno, vamos al siguiente nivel Un outpost pilayer ¿En serio? Ah, no, no es un Bueno, sí es un outpost Pero también es una mansión Sí, sí, sí Son cinco Un rabayer ¿Cómo voy a capturar un rabayer? Y un alay Qué bonito Bueno, me voy a meter por el bosque Hola Esa cosa da vueltas Esa cosa da vueltas Esa cosa da vueltas Esa cosa da vueltas Ok, ya lo perdí Ya lo perdí Genial Pero me perdí yo también en el bosque Eso no fue una buena idea Perfecto Y el rabayer sí Está justo ahí Te voy a abducir No te muevas Vamos, vamos Si se puede Ya casi estás Rabayer Ya casi estás Listo En tu cara Vámonos de aquí La verdad estoy disfrutando un montón Ser un alien ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios Dos leo A ver Esto parece la reja de la mansión Y por aquí debería estar la entrada Uy, el alay El alay Y no tiene guardián No te muevas a la No, sí tiene guardián Sí tiene guardián Pero creo que lo podemos abducir Antes de que llegue su guardián No, ya me vio Hay que escapar de él Hay que escapar de él Pero sí abduje al alay Sí, sí me lo dieron Sí me lo dieron Vamos a buscar la manera De entrar a la mansión Porque siento que esos tres Que me faltan Deben de estar muy cerca O por lo menos adentro de la mansión Si van a estar Ay, no, no Ahí está la mansión Sí, aquí está la mansión Pensé que no la iba No, esa no es la mansión No, esa no es la mansión Ese es el puesto de Pillagers Uy, allá arriba hay uno Ok Creo Dime por favor Que no hay guardianes Sobre esta cosa No, creo que no Creo que no Vamos a abducirlo Ni aunque corras, eh Listo, listo Ya se dio por vencido Ok Ya había uno en el Outpost Pillager Perfecto ¿Y no tienes nada? No, no tienes nada A ver ¿Me puedo ir por arriba De los árboles a la mansión? Vamos a intentar Sí Sí que puedo Perfecto Bueno, ahora solo hay que encontrar La manera de entrar a la mansión Ah, vamos a intentarlo Ok Sí lo logré Sí lo logré Perfecto Ahora bajo aquí Y ya no me hago tanto daño Perfecto Tenemos de entrada a la mansión Ok Se les derrumbaron las escaleras O algo así Ok Vamos a ver que hay por acá Y Ok Hay un guardián Ok Sí, da la vuelta Da la vuelta Ahí me ves No me ves ¿O sí? No, no me ve No me ve No me ve Ok Sigamos avanzando No, sí me vio Sí me vio No me vio Ok, aquí hay uno Aquí hay uno Perfecto A ver, no te muevas Quieto Quieto que te estoy abduciendo Quieto que te estoy abduciendo No te muevas Eso, eso, eso Listo Navecita Ven por él Que ya es nuestro Y solo nos falta uno No te mueves ¿En serio? ¿Te vas a quedar ahí? Sí se va a quedar ahí, ¿verdad? No, sí se mueve Pensé que sí iba a quedar ahí No me vio No me vio No me vio No me lo creo No me vio Hay que hacer esto con cuidado Y ahí está el último Ok, vámonos a casa Vamos a abducir a este villager A este mal aldeano Y vámonos a casita Listo Lo logramos Gracias navecita Llévame a mí también Listo Superamos otro nivel Pues tenemos desbloqueado el siguiente Así es que vamos Toca el ártico Ok, nos va a dar frío Que por cierto Creo que me puedo cambiar De alien A ver, vamos al ártico Yo creo que este azul Queda mejor Ah, bueno Igual para el ártico Nos va a servir Vamos Ok, estamos en el ártico Ya había nuestro primer animal Y esta vez son seis Y esperen ¿Esto es una cueva? Oh, sí es una cueva Seguramente por aquí Debe haber alguno, ¿eh? A ver zorrito No te muevas Te voy a abducir Obtenemos a nuestra Primer captura del día Listo Y la nave Ahí viene la nave Bueno, este estuvo fácil Ahí hay un guardián Simplemente hay que esperar A que se vaya Y vamos por el siguiente El primero estuvo bastante fácil A ver, por aquí vi algo Creo que es una cabra A ver Vamos a meternos por aquí Despacio El guardián El guardián baja Perfecto Esto me da la oportunidad Perfecta de abducirla Sin que se dé cuenta el guardián Tenemos a nuestro segundo animal No te muevas No te muevas, cabra Por favor Listo Ok, vámonos de aquí Ah, es el conejo Si es un conejo, ¿no? Ok, conejo Nada más no te muevas No, no te muevas Conejo No te muevas Perfecto El guardián ni se ha dado cuenta Y ahora tenemos también al conejo Perfecto Ya solo nos faltan tres, ¿no? A ver, por aquí se ve guardián Y ahí está el oso polar Genial No te muevas, oso polar No te muevas, oso polar No te muevas, no te muevas No te muevas Ok, sí Pero algo me está siguiendo Sí, sí me está siguiendo Ok, vámonos de aquí Vámonos de aquí Abducimos al oso polar Y ese ya no me pegó Perfecto Vamos por el siguiente Que... A ver, ahí hay un guardián Supongo que tendré que pasar por él A ver, entonces pues hay que subir por aquí Supongo Sí Ok Creo que esto es parkour Esto es parkour Sí Ay, no Que me avienta cosas Sí, llego ¡Au! Ok Sí es por ahí Pero... Se bajó el guardián Creo que puedo pasar rápido, ¿eh? Pues sí se bajó el guardián Ahora solo tengo que hacer este parkour Y si me caigo me muero Y ahí está otro de los que nos falta Así es que hay que hacerlo Uy, 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 uy Ok ¿No atacas? No, no atacas Porque soy un alien No, no corras de mí Ya con esto solo nos faltaría uno, ¿no? El lobo Nos falta el lobo Ahí viene la nave Lomito Ya lo vi Ya lo vi Perfecto Lomito No te muevas Permíteme abducirte que no te muevas Ahí está, ahí está Ya cayó bajo el control mental ¡Listo! Lo logramos Completamos este nivel Vamos con el siguiente Bueno, bueno, bueno Vamos con el siguiente Porque cada vez son más Es la mesa Perfecto Y hay un morado A ver Ahora son muchos más animales Bueno, no solo animales Son un montón de mobs Ok, aquí tenemos al primero Que es el pollo Vamos, vamos Déjate abducir Antes de que venga tu guardián ¡Listo! Y justo ahí está la araña Perfecto Ahí está el guardián, ¿eh? No se había ido ¡Listo! Ya nos faltan menos Vamos a buscarlos Aunque no sé cómo salir de aquí Ok, tengo un problema Me voy a esconder aquí Y vamos a abducir al caballo Antes de que venga su guardián ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Listo! Ahora vámonos de aquí Ok, ahí está la llama Y tiene su propio guardián Y ahí arriba ve un creeper Ok, sí me vio Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr y a perderlo Bueno, corrí tanto Que llegué a un puente ¡Ahí hay una bruja! Ok, sí Es otro de los mobs Que tenemos que capturar Tiene su guardián Pero creo que sí hago esto Vamos a rodearlo Y después regreso simplemente Por el puente ¡Y listo! Perfecto Bruja capturada Viene la navecita Ok, tenemos a la llama ahí enfrente La abducimos Venga, no te des la vuelta No te des la vuelta ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Sí lo logré Sí lo logré Vámonos, 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 vámonos Ok, sí Se fue Perfecto Ahora hay que ir con el zombie Ahí comenzamos a abducir Perfecto No se da cuenta el guardián Tenemos uno más Ya casi ¡Y listo! Es mi oportunidad para capturar al creeper Y ya este es el último mob Y vamos al último nivel ¡Quieto, creeper! No corras, no corras, no corras, no corras, no corras Eso, eso Eso ¡Listo! Capturamos al creeper Navecita, llévame a casa ¡Lo logramos! Vamos al último nivel Que es el nether Ok A ver, para el nether me voy a poner el alien rojo Siento que combino más ¡Listo! Bueno, vamos al último nivel El nether ¡Uh! Ok ¿Y aquí cuántos mobs son? Uy, son un montón de mobs Así es que hay que apurarnos A ver, creo que por ahí veo al primero Creo que sí O igual no Capturamos al primero Su guardián ni siquiera se va a dar cuenta Entonces, no, no Es que ¿por qué te moviste esqueleto? Ya casi lo tenía ¿Vieron eso? Ahí está, ahí está, ahí está Ya casi Listo, lo tenemos Vámonos de aquí Ok, aquí tenemos al segundo Y su guardián se acaba de ir Así es que esto No, ahí viene, ahí viene Ahí viene Rapidísimo, rapidísimo Rapidísimo Si nos da tiempo de escondernos Listo Navecita, llévatelo Llévatelo ahora ¡Listo! Bueno, ahora solo nos faltan seis, ¿no? Ok, ahí está el strider Y ahí está su guardián Se confunde un montón con esa cosa, ¿eh? A ver, si lo puedo capturar desde aquí Sí, desde aquí sí puedo ¡Perfecto! ¡Listo! Lo capturamos Y esa cosa ni cuenta se dio Vamos, ¿no? Vámonos de aquí Vamos a ver si encontramos otro Aquí está el zoglin Creo que desde aquí, ¿no? A ver, ¿desde aquí no me ve? Estoy casi seguro que lo voy a lograr Sí, sí, sí me... Pero sí me vio Pero... Ok, ya, 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 ya Ok, estoy viendo al piglin Y su guardián se fue Perfecto, piglin, no te muevas Vamos, vamos Antes de que me vea No, sí me va a ver Sí me va a ver Pero sí me da tiempo Perfecto Ahora solo hay que correr La navecita sí se lo llevó Hay que escondernos de este tipejo Ok, tengo muy poca vida Así es que no me puedo permitir Ni un solo error Ok, perfecto Ahora tenemos al Blaze Ya casi Nadie No, no, no te muevas, Blaze No te muevas, no te muevas, no te muevas Perfecto Perfecto Y... Uh, ahí veo uno Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Antes de que venga su guardián Listo Ahora vámonos de aquí El otro está justo del otro lado Ya llegó la navecita y se fue Él sigue su camino Yo me voy despacio Él se va a ir a dar la vuelta por los huesos Y mientras eso pasa Yo me llevo a este piglin brute No corras, 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 no corras Vamos, 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 vamos Es el último Es el último Listo Ahora sí Vámonos Ok, la maestra me va a decir algo Ah, me está felicitando Pasé mi entrenamiento Y, oh, se abrió Me desbloquearon Ok, ahora tengo mi propia nave No, tenemos que probarla, eh Tenemos que probarla A ver Oh, sí tengo mi propia nave Tengo mi propia nave Oh, perfecto Listo ¿Me estoy llevando la vaca? Pues, bueno Me llevé una vaca Si les gustó el video No se olviden de compartir, suscribirse y dejar un like Yo soy Fuzz Aunque soy un extraterrestre Nos vemos en el siguiente video Bye, bye Bye, bye